Proveniente de San Gabriel Mixtepec Uno de los 570 municipios que conforman el Estado Mexicano de Oaxaca Mexicano de Oaxaca Perteneciente al distrito de Juquila Región Costa Orgulloso de sus raíces 100% Oaxaqueño Hace algunos años cruzó la frontera Llevando en mente Poner en alto La música tradicional Costeña y chilenas oaxaqueñas El solitario de la costa El solitario de la costa Y hoy en día Con el apoyo de nuestros seguidores Y la bendición de Dios Lo estamos logrando Lo estamos logrando El solitario de la costa El solitario de la costa El solitario de la costa Con más de una década en los escenarios Queda con ustedes Queda con ustedes Queda con ustedes El ritmo y sabor contagioso El solitario de la costa El solitario de la costa El solitario de la costa El solitario de la costa